Hay personas que abusan de la confianza y el amor de los demás, pero todos tenemos un límite. No soporto a esa mujer porque le saco el dinero a mi papá. Mi papá me corrió de la casa porque descubrí que son amantes. Le cuento que hoy vamos a conocer a Nayeli. Ella viene desesperada porque dice que su vida se ha convertido en un verdadero infierno desde que Leticia, su cuñada, llegó a su vida. Resulta que está asegurando que solo se ha dedicado a estafar a toda la familia, bueno, que hasta provocó que su padre la correa de la casa. La mujer de mi hermano es una estafadora. Está con nosotros ya la licenciada Sara Olivia Parratelles, el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre, para darnos apoyo en este caso. ¿Cómo estás, Nayeli? Mal, Rocío. Sí. Bien, mal. ¿Qué pasa? ¿Ya no vives con tu papá? No. Desde hace tres días mi papá me corrió de la casa por culpa de mi cuñada. Tanto tú como tu hermano, Alejandro, siempre han vivido con tu papá. Sí, de hecho yo regresé a mi casa hace cuatro meses. ¿Después de que diste a Luz? Después de que di a Luz. Yo era casada con Mario. ¿Y qué pasó con ese bebé? ¿Por qué lo rechazaste? Ese bebé tiene síndrome de Down. ¿Y él tiene la culpa? No, claro que no. Entonces, tenemos una pequeña entrevista, un pequeño bite de parte de tu esposo. Por favor, córrela, Erika. Nayeli es una persona sin sentimientos porque era nuestro hijo en adopción. Mi hijo nació con síndrome de Down. Yo por eso ya me divorcié de ella, por ser una persona inmadura. Y ya no quiero saber más de esa relación. Y tu esposo se quedó con tu hijo. Ahora, es bien duro lo que hiciste, Nayeli. Más duro era que lo abandonara, ¿no crees? Se lo dejé a mi esposo. Lo hiciste al final del día. No lo abandonaste con otra familia, pero lo abandonaste porque no tiene tu presencia. Está con su padre. Sí. Y perdóname que te diga lo que te voy a decir, pero digo, yo no sé si has leído por internet acerca de la depresión posparto. Es más común de lo que te puedes imaginar. Y a lo mejor es parte de lo que tú estás viviendo, ese proceso de depresión. ¿No, Juan Carlos? ¿Puede ser? Claro, por supuesto. Obviamente, ella al sentirse toda triste, desanimada, sin ganas de hacer absolutamente nada, con una incapacidad para la felicidad, pues obviamente no hay como este amor, así ese bebé, no hay como este apego, este afecto y toma estas decisiones. Pero esto se controla y es pasajero. Ahora, yo creo que aunado a una depresión, puede haber un arrepentimiento o una conciencia por ahí que te está diciendo, pues hice mal, no te arrepientes. En ocasiones, en ocasiones, en ocasiones no. Era mejor para mi hijo, yo no lo puedo cuidar. ¿Mejor para tu hijo quedarse sin su mamá? Bueno, si no lo quiere, sí, de alguna forma, si lo queremos ver así, ¿cierto, público? Pero yo creo que a un hijo se le quiere, pues como venga en la circunstancia que esté. Yo no podía en este momento cuidarlo, ponte en mi lugar. Yo creo que te estás preocupando tanto por lo que le hacen a tu papá cuando realmente creo que deberías estar ocupada de tu propio hijo. No, mira, yo estoy preocupada por mi hijo, pero obviamente también por las cosas de mi papá. Esa mujer es muy mala. Sí, pero antes de que pasemos con tu papá, yo quisiera retomar la pregunta que dejé pendiente contigo. ¿Tuviste un poquito de tiempo para poderla pensar? Sí, claro. ¿Qué pasaría si te dicen que estás desahuciada, que tienes cierto límite de tiempo para morir? O, te la voy a poner todavía más crítica, sufres un accidente y quedas imposibilitada en silla de ruedas. ¿Se merece que te desprecien? ¿Se merece que se alejen de ti? Pero yo no lo desprecié. Yo no lo desprecié. Simplemente no puedo cuidarlo. Si puedes cuidarlo, no quieres hacerlo. ¿Te gustaría que lo hicieran contigo? No. Así deberíamos de pensar cuando tratemos o tomemos una decisión tan importante como abandonar a un ser humano que llevaste en tu vientre. La decisión de que ese bebé viniera al mundo no fue de él, fue tuya. Y bajo las circunstancias que sean, creo yo que la persona que más amor puede darle es una madre. En este caso, afortunadamente, el padre tiene la conciencia que tú no tienes, Nayeli. Pero, en fin, qué cosas de la vida y qué triste, la verdad. Me da mucha tristeza. Tu papá, ya tenía edad suficiente como para ocuparse de él, ¿no? ¿Te corrió de la casa por qué? Me corrió de la casa porque mi hermano conoció hace ocho meses a Leticia. Leticia es una persona muy frívola, muy materialista. Yo desde un principio me di cuenta. Mi mamá murió... ¿Y por qué estabas con tu papá en la casa de tu papá? Porque yo regresé después de que yo me separé de Mario. ¿Y por qué no te independizaste? Digo, porque si ya habías hecho una vida por tu lado, yo creo que lo más común es que a lo mejor regresas con tus papás un ratito, ¿no? Mientras ahorras y vuelves a levantar el vuelo. Por eso de que ahí ya llegué y me voy a acomodar, no tiene mucho sentido. Yo no me acomodé en un lugar que no fuera mío. ¿Ah, no? Esa casa mi mamá la dejó para mi hermano y para mí. ¿Sí? ¿Tiene el testamento? Sí. Sí, ahí en el testamento dice que esa casa es tuya y de tu hermano. Sí. ¿Segura? ¿Lo leíste? No. Ah, porque yo sí lo leí. Y ese testamento dice que el dueño de esa casa es tu padre. Así como de unos terrenos que tu padre sé que inclusive decidió vender uno y ustedes están muy inconformes porque dicen que se anda gastando el dinero con Leticia o con... Es que esa es la verdad. Esa es la verdad. Pues es su terreno y es su dinero. ¿Cuál es el problema? Él puede hacer con su dinero lo que se le pegue la gana, ¿no? No, Rocío, mira. No, es que esta mujer llegó a la vida de mi hermano. Llegó a la vida de mi hermano sin ni siquiera saber. No, entonces mi papá no quería vender ese terreno. Ella le dijo que lo vendiera. Hace poco tiempo ella llegó a la casa y ella toma muchas confianzas con mi papá sin que mi hermano se dé cuenta. Ella entra a mi casa, a mi cocina, se lleva mis cosas, se lleva la despensa, sabiendo que a mi papá también le compra despensa. A ver, a ver, a ver. Lo que quieres decir es que tu cuñada, además de estar con tu hermano, tiene una relación sentimental con tu papá. Sí. ¿Y en base a qué haces ese tipo de aseguraciones? ¿Tienes pruebas? Él le dio, él le daba dinero a las espaldas de mi hermano. Pero si te da a ti también. A ver, lo cierto es que viéndolo desde el ángulo en que yo lo veo, el señor Eduardo ha sido demasiado, diría yo, condescendiente con sus hijos. ¿Qué pasa? Que no solamente se hace cargo de sus hijos, los tiene en una especie como de beca, ¿no? Donde cada hijo tiene dos, pues recibe dinero de él y recibe ayuda por parte de él. Claro que no. Al grado... Ah, no. ¿Qué hace tu hermano? No, mi hermano no trabaja. ¿Y tú en qué trabajas? No, tampoco trabajo. Nada mejor que moverse, activarse, hacer ejercicio para una depresión, sentadita en tu casa viendo cómo llega la luna llena, ¿verdad? Y tirando la manita, más depresión te va a dar. Tampoco voy a permitir que la novia de mi hermano venga a quitarnos lo que mi mamá nos dejó. Otra vez. Es que sí. ¿Tienes pruebas? Sí. Una vecina me contó. Una vecina me contó que los vio besándose. Nayeli. Sobre los rumores no podemos basar ningún hecho. Entonces, ¿cómo explicas que le dé dinero? ¿Puede ser porque su papá cree que es parte de su familia? ¿Cuál parte de su familia? Ella no puede ser parte de su familia. Ella es muy provocativa. A ver, que pase por favor, Leticia. Déjame ver de quién estamos hablando. Adelante, Leticia. La amargura de una persona la lleva a la envidia. Y esa persona siempre va a tratar de perjudicar al que cree más débil. Pues me llevo muy mal con mi cuñada. Es muy metiche siempre se anda metiendo en lo que no le importa. Y me siento acosada. Pues ella le se enoja porque su papá me da dinero. Pero pues yo lo necesito. De hecho, la corrió su papá de su casa y me dio mucho gusto cuando la bofetió y la corrió. No, pues yo ya con eso, ¿no? O sea, que sí te da dinero. Sí. ¿Por? Pues me ayuda económicamente. ¿Por? Pues porque yo le ayudo también al señor. ¿Por qué se le ayudó a mi papá? ¿En qué? Pues les ayuda a hacer su comida. Yo le hago de comer. Claro que si tienes algún tipo de relación sentimental con el señor. No, no. Te lo agradeces a mi papá. Eres una arrastrada. Entonces, digamos que eres una empleada del señor. Eres una ofrecida. No. Eso es lo que eres. ¿No? No es cierto. Siempre es una mentirosa. Siempre ha estado intentando de... A ver, Leti, Leti, hasta ahorita, pues, según lo que tú has respondido, no parece ser una mentirosa. Porque yo te pregunté si recibes dinero por parte del señor, me dijiste que sí. Entonces, es lo que ella dice. Ella recibe dinero por parte de mi padre. ¿Dónde está la mentira? Sí, no, porque el señor me apoya para mi renta, para la educación de mi señor. A ver, la pregunta es, Leti, ¿qué obligación tiene don Eduardo contigo como para... Para pasarte una manutención, un dinero, el que sea, después de la pausa comercial? Porque, que yo sepa, Leticia no tiene hijos con Alejandro, ¿cierto? Así es. Tus hijos son de tu anterior matrimonio, que de anterior no tiene nada, porque todavía está actualizado, porque no te has divorciado. Y tu marido está en Estados Unidos. Así es. ¿Y él te pasa dinero? No, no recibo ningún centavo. ¿Segura? Segura. ¿No te manda? No, no me manda ni un centavo. ¿Qué pasa, por favor, Carolina, exsuegra de Leticia? Bueno, exsuegra, no, todavía es su suegra, porque no se ha firmado el divorcio. Es la abuela de las dos hijas que tuvo con su todavía marido. Flor se llama una de sus nietas, ¿no? Sí. Bienvenida. ¿Dónde se quiere sentar? Pues, aquí. Por ahí. Bueno, pues me quedo por acá. Su hijo, ¿cómo se llama su hijo? Es Francisco. Francisco. Está en Estados Unidos. Sí. ¿Se fue hace dos años y medio? Sí. ¿Y le pasa dinero a Leticia? ¿Le manda dinero de allá de Estados Unidos? Sí, le manda dinero. ¿Cada cuándo? Le manda dinero. Ahorita la última vez que le mandó fue en mayo. Y en diciembre le mandó mil dólares para regalos de mis nietas. ¿Mil dólares? Mil dólares. Es mentira eso, nunca me mandó nada. ¿Le mandó mil dólares? No he recibido yo nada. Ahí tengo los papeles. ¿Recibiste dinero? Sí, pero para mí se me hace una miseria. ¿Por qué mientes? Es que a mí se me hace una miseria eso. Porque es una... A ver, señora, yo no te dije... Eres multimillonaria y te mandan no sé cuántos miles de dólares de... ¿Tú sabes lo que es ganarse un dólar allá? ¿Trabajas para empezar? Sí, sí trabajo. ¿En qué? En bienes y raíces. ¿Vienes y raíces? Así es. Y ganas muy bien. Así es. Y entonces lo que te manda Francisco de allá es una miseria. Así es. ¿Para ti mil dólares es una miseria? Sí. ¿Te paso mi cuenta de banco o qué onda? A mí me vendrían bastante bien, fíjate. Mil dólares al tipo de cambio de hoy, 15 mil pesos, algo así. 14 mil... Eres una arrastrada. ...seiscientos, póngale. Con 14 mil seiscientos. ¿No se pueden comprar regalos para dos jovencitas? Ay, señores, por favor. Hasta uno de esos teléfonos carísimos. Cállate, siempre te has metido en lo que no te importa. A ver, Leticia. Es que siempre está metiendo en lo que no le importa. A ella le cuida el dinero a su papá. Si tu papá me lo da... Yo no lo olvido. Leticia, si su papá te lo da, creo yo que cabe en ti tener dignidad suficiente como mujer, educación, por supuesto, principios, por supuesto, y decir, a ver, señor, yo le agradezco muchísimo el ofrecimiento, pero usted no tiene ninguna obligación ni conmigo ni con mis hijas, y yo con quien sostengo unas relaciones con su hijo, quien tampoco tiene ninguna obligación ni contigo ni con tus hijas. Ah, pero yo ando con su hijo y el señor me apoya, o sea, él porque yo ando con su hijo y él me apoya. A ver, y su hijo está de acuerdo en que te apoye, Alejandro, ¿está de acuerdo en que te apoye? Sí, Alejandro está de acuerdo, de hecho, incluso Alejandro va por el dinero con su papá para que él me lo lleve para pagar mi renta. A ver, por favor, Alejandro, ¿cómo estás, Alejandro? Pues muy mal, la verdad, muy mal. ¿Tú tienes hijos con otra persona? Sí, estuve casado y tengo dos hijos. ¿Y te haces cargo de ellos? Sí. ¿Les paso su manutención? Sí. ¿Y con qué? Ahora sí que con qué ojos, porque digo la verdad, yo sé que tú no trabajas. No, mira, mira, Rocio, yo te voy a decir una cosa, cállate, por favor, estoy hablando con ella. Tampoco se ha divorciado. Mira, la verdad, yo sé, yo tengo un negocio de videojuegos que me ayudó mi papá a ponerlo, de eso es de lo que me estoy manteniendo. Estaba trabajando en taxi, pero la verdad, era mucho el trabajo. ¿El taxi todavía lo compró papá? No, el taxi era de un amigo mío, fue más de un amigo mío. Tú lo trabajabas. Sí, pero es mucho trabajo y se ganaba muy poco. Eres un... Alcanzaba mis posibilidades. Por favor, cuidado con tu lenguaje. He tenido varios trabajos, pero pagan muy poco y son jornadas muy largas. Entonces, ahorita... Entonces, es más cómodo recibir dinero del papá. No, no lo estoy recibiendo porque él me ayudó a poner el negocio, ¿sí? Entonces, yo estoy viviendo ahorita, no, pero él me está ayudando porque él está viendo el esfuerzo que yo estoy haciendo. Sí, sí, él tiene que yo me quedo en la casa acostado, pues no me ayudaría. Por favor, ¿cuál es el esfuerzo que haces? Levantarte, desayunar, ponerte los tenis, ir a la máquina y... Voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme. ¿Para alcanzar la cerradura para meter la llave o la combinación y sacar el dinero? ¿Ese es el esfuerzo que haces? No, el esfuerzo que él ve es el que yo hago cuando voy a conseguir trabajos y que no encuentro trabajos. Nunca has conseguido nada. A la capacidad que yo tengo. Nunca has conseguido nada. Aparte, el esfuerzo... Espérame, 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 espérame. Espérame, has dado, a lo mejor, la clave de la respuesta que yo necesito. A lo mejor estás sobrecalificado, ¿no?, para los empleos. ¿Qué estudiaste? No, no es eso. No, yo estudié nada más la secundaria. Y no es que estés sobrecalificado, sino que simplemente no pagan lo que es... Estudia, prepárate para que tengas suficientes capacidades y entonces sí puedas no tener un trabajo, sino tres trabajos. Pero bueno, pero con lo del trabajo que tengo, con el negocio que tengo, me alcanza. O sea, en realidad, tal vez no tenga necesidad de trabajar, de trabajar en otro lado. ¿Y entonces por qué tu papá le da dinero a Leticia y tú lo consientes? Bueno, él se da porque ella es una buena persona. Ella es una persona, ella es una persona que se acomide. Mira, mientras ella hace el quehacer, ella se la pasa acosada. ¿Tú estás divorciado? Claro que sí. Sí, 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 lo sé. ¿Sabes que sigue casada con el señor? Sí, pero quedamos en el acuerdo de que ella se iba... No, no le manda, bueno, yo que sepa, no le manda dinero. A ver, tú que sepas, no, pero yo que sepa, sí, te lo voy a demostrar. Chiminón, por favor, ponme los recibos de los envíos de dinero que ha hecho Francisco para Leticia. Ahí están. En diciembre pasado, a penitas, le acaba de mandar mil dolaritos muy buenos, creo yo, nada de especial. ¡Uy! ¿Uno de 1,400 era ese? ¡Órale! ¿700? Esa es mentira. Pero esa es su obligación, ¿no? A fin de cuentas, es su obligación. A ver, a ver, a ver, a ver, yo no he recibido nada. Momento, señor. Mira, señora, mejor que cuides tu lenguaje, porque si tú sigues diciendo o negando lo que Alejandro mandó, no solamente estás mintiendo, sino que te puedes meter en un problema muy fuerte. Te lo mandaba para tus hijas, y tú no lo usaste para tus hijas. De hecho, yo me llevaba a mis hijas a comer rojo. ¿De veces cuando me las llevo a comer? Por favor. ¿De veces cuando me las llevo a comer? Yo creo que se las lleva aquí, a las tortas de la esquina, que no son nada despreciables, pero no precisamente lo que le manda el señor. Sara Olivia, ¿qué delito o en qué problema podría incurrir Leticia si sigue manteniéndose en esa postura de que su marido es un desobligado, de que no mantiene a sus hijas, y además mintiéndole a las hijas? Porque sé que las hijas saben que su papá no manda dinero. ¿En qué delito incurriría? Mira, Rocío, primero el señor Francisco podría inclusive pedir una rendición de cuentas de ese dinero que él está mandando y que ella como tutor de las niñas lo está administrando. Finalmente podría ser hasta un abuso de confianza, porque le están dando la tenencia de ese dinero para administrarlo de determinada manera y ella lo está desviando. Así es, ¿se escuchó, Carolina? Sí. Para que le dé el recadito. Ella me mandó, porque mis nietas quisieron venir conmigo. Es que siempre ha sido una sogra metiche. ¿Cómo? A ver, espéreme. ¿Sus nietas viven con usted? Sí, ahorita ya viven conmigo. ¿Hace cuánto tiempo? Ya tiene como un año. Hace un año que sus nietas viven con usted, ¿y por qué su hijo sigue mandándole dinero a Carolina, a Leticia? Y no usted, doña Caro. ¿Por qué en mayo fue la última vez que ya mandó? No, en diciembre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué ella lo que tiene que saca, este, puras tarjetas y se pasa de, este, del dinero y uno lo tiene que estar pagando? Eso lo tiene que pagar. ¿Usted lo tiene que pagar? Sí. ¿Y por qué lo que paga? Me tiene que apoyar. ¿Por qué nos van a cobrar a nosotros? ¿Qué es nuestra obligación y no lo es en tu vida? A ver, ¿a nombre de quién están las tarjetas? A nombre de Leticia y nosotros tenemos que estar pagando. ¿Y por qué las está pagando usted? ¿Por qué es la obligación de nosotros que por qué estamos solapando a mi hijo? Carolina, Carolina, no hables de solapar porque ahorita voy a pasar a tu papá y le voy a preguntar por qué están solapando, tanto a ti como a tu hermana y además a Leticia. Señora, no debe, no debe estar pagando absolutamente nada para Leticia y su hijo ya no tiene ninguna obligación de estar le mandando dinero a Leticia. Si no viven contigo, qué caramba, se están matando dinero a ti. Se envuelven y se la llevan. Es tiempo de ayudar. Maylin necesita nuestro apoyo. Un trasplante de hígado es necesario para salvar la vida de esta pequeña y entre todos lo podemos lograr. Si deseas apoyar, comunícate al 33-19-76-3444. La mujer de mi hermana, de mi hermano, es una estafadora, es lo que viene a decir aquí Nayeli. Acerca de Leticia, quien sigue casada, de hecho tú eres de Guadalajara, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo viniste a la del Distrito Federal? Lo que pasa es que yo sufrí un secuestro hace un año y medio. Para ahí, para ahí. Porque antes de que continúes, yo necesito que pase Eduardo y que pase Flor. Eduardo es el padre de Nayeli y de Alejandro. Y Flor es la hija mayor de Leticia, quien vive con Doña Carolina. Por favor, adelante. Veinte años tiene, ¿verdad, Flor? Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Por favor. ¿Mal por qué? ¿Tienes algo importante que decirnos? Pues sí, estoy avergonzada de mi mamá. Ya estoy harta de que me solapen sus mentiras. ¿Cómo te puedes decir eso de mi hija? Mamá, por favor, acéptalo. Eres una mentirosa. De todo lo que he hecho por ustedes, yo me desdivido por ustedes, hija. ¿Qué le importa más los valientes? Tú no te metas, eres una chismosa, eso no es siempre, no es mentira. No, Eduardo, no es mentira. ¿Cuántos, por favor? ¿Señores, por favor? Señores, por favor, Eduardo. ¿Usted sucede algún tipo de relación sentimental o sexual con la señora? Sí. No, ninguna. ¿La verdad? Ninguna. ¿Puede voltearme a ver a los ojos? No, la verdad no es cierto. ¿No es cierto? Él sí. ¿Por qué no le creo? ¿Por qué pienses eso de él? La verdad. Por favor. No, bien. Por favor, Alejandro. Mi hija, ¿está usted diciéndome la verdad cuando yo le pregunto que si sostiene algún tipo de relación sentimental o sexual con Leticia? No, le estoy diciendo la verdad. ¿Y por qué le da dinero? No es cierto. Por favor, señores, no quiero que lo interrumpan. Considero que es un ejemplo para mi hija. ¿Para quién? Para mi hija. ¿Un ejemplo? Sí, es responsable de sus hijas. Hasta ahí, por favor. ¿Hace cuánto no tienes contacto con tu mamá? Con mi mamá hace unos tres años. ¿Se llama Norma? Norma. A ver si fue la que encontré en Guadalajara, ¿no? Porque Norma, tu mamá, dice que tú te inventaste un secuestro. No me lo inventé, Rocío. Por favor, por favor, escuchemos a una madre y no se le desmiente de esa forma. Adelante, Chemin. ¿Quieres saber de mi hija? Ella, ella anda muy mal. Eso de que fue secuestrada fue un invento de ella. Mi hija anda inventando cosas por dinero. A la gente, a los familiares les pide dinero, a su tía le pidió dinero que hasta la fecha no le paga. Entonces, lo del secuestro es una mentira. Cuando me enteré de lo del secuestro, ella estaba conmigo en la casa. Pero cuando me enteré de lo que hizo, pues la corrí definitivamente. Ahorita no sé dónde anda. Acá está en México, salió volando hacia México y aparentemente haciendo lo mismo. Sé que organizabas tandas, tandas que no pagabas. Sé que pedías préstamos de 50 mil pesos que tampoco pagaste. Sí, ya casi los acabo de pagar. De hecho, los estoy pagando. ¿A quién se los pagaste? Sí, porque de hecho... A mentira, Ángeles Kieber. A ver, Leticia, no más mentiras. ¿Correcto? Deja de estar manipulando y deja de estar mintiendo de esa forma porque la única opción que te puede quedar es ir a prisión. Alejandro, Alejandro, ¿qué parte no te quedó clara? Es bien importante además que escuches esto que viene a continuación. Córrele, Erika, por favor. Conozco muy bien a Leti, de hecho, me llevo muy bien con ella. La verdad, yo he visto que a veces llega con su novio y a veces llega con el papá de su novio. Yo le pregunto que cómo se siente. Si no se siente rara o por andar con los dos, con el papá y con el hijo. Pero pues ella me dice que nada más es por su conveniencia. Ella hasta tuvo que vender un terreno de su suegro para dar el enganche para un departamento para ellos dos. A ver, señor, por favor, callados, señores. Dígame, por favor. Necesito que el señor Eduardo me responda a mí. Alejandro, necesito que el señor Eduardo me responda a mí. ¿Qué fue eso? Es una sorpresa para mí, no lo esperaba. Ah, no, no se lo esperaba. Eres un cínico. A ver, señor, ¿usted compró un nidito de amor con la señora con el objeto, con el objetivo de...? Alejandro, calladito, te ves más bonito, por favor. ¿Qué pasó, Eduardo? Pues, la verdad... Pues sí, ¿no? Estoy enamorado de ella. ¿Cómo está eso? O sea, ¿cómo es posible? No es que nada, no voy a querer. No, pero ¿cómo va a ser que estés conmigo y estés con mi papá? O sea, ¿qué te pasa? Pues va a estar loco, ¿o qué? Yo no dije nada de Light налич de color. Alejandro, Alejandro. Pues, ¿cómo crees? Alejandro. Pero no son porquerías. Son porquerías. Fuera un amigo, a lo mejor te lo creo, pero es mi padre. ¿Cómo qué es? Es mi padre. Es mi padre. ¿Cómo te pueden hacer eso? Es mi papá a tu vida. Es una cualquiera. Alejandro, ¿escuché bien? Fuera un amigo, a lo mejor te lo creo, te lo paso, pero ¿con mi papá? Pero es que como con mi padre, o sea, una persona X, pues es diferente. Lo que pasa es que si fuera una persona, o sea, si fuera otra persona, como sea, pues que siga su vida y nos apartamos los dos, pero él es mi padre, nos hace misandre, ¿cómo es posible que ande con él? Imagínese, Rocío, de mí no nos han confiado al cuerpo. O sea, que si anduviera con tu vecino, no es que lo fueras a solapar, no lo vas a permitir, te separarías de ella, pero pues cada quien su vida. Sí, cada quien su vida, o sea, ya no andaría con ella. ¿No seguirías con ella? O sea, no se lo perdonaría, cada quien su vida, pero es muy diferente a que ande con alguien de mi propia sangre. Es una cínica. O sea, esas son porquerías, Rocío, o sea, esas son porquerías. Imagínate, estar con mi papá y conmigo, esas son porquerías. La verdad, ni siquiera por mi cabeza cabe la más mínima, posibilidad. Debe existir, creo yo, una distorsión importante en el cerebro, Juan Carlos, para que lleguen a darse ese tipo de situaciones. Con el suegro por vida de Dios. Pero además, ni siquiera porque se enamoró de él, sino porque le conviene por el dinero. ¿En qué piensan estas personas, Juan Carlos? Definitivamente hay un trastorno mental que tenemos que atender, Leticia, y es la recomendación. Aparte de ser una mujer mitómana, una mujer manipuladora, chantajista, una mujer que busca únicamente su propio bien y su propio bienestar engañando a otros, creo que de alguna manera esto se tiene que corregir. Tengo un diagnóstico tuyo, Nayeli, de un trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, yo creo que también parte de esta situación está manipulada por ti. Y obviamente, al centrarte en esto, al creerte en esto y al vivir esto que está aquí diagnosticado, obviamente tú te lo estás provocando porque ni siquiera tenemos situaciones específicas donde podamos hacer ya un diagnóstico psiquiátrico contigo. Nadie está haciendo bien su papel en esta familia. Entonces, muchísimas cosas que atender. Bueno, bueno, la verdad, doña Caro... Bueno, se salva. Flor. Y flor. ¿Y eso, doña Caro, con todo respeto? Y eso yo también venía porque su tía es la que me está cobrando los 50 mil pesos. No, espéreme, espéreme, doña, ahí iba yo. Lo está haciendo a medias porque, señora, ya parece que ahí me va a estar llegando el recibo del vecino, del tío, del primo y yo ahí voy y lo... No siga pagando eso, señora mía. Y, Flor, qué bueno que te fuiste con tu abuela, ¿eh? Sí. Y con tu hermana. La verdad, sí. Sara Olivia, hablando un poco de la relación que el señor Eduardo ha establecido con sus hijos, lo hemos dicho, señor Eduardo, en todos los programas, tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros hijos mayores de 18 años. Bien lo decía Juan Carlos, hay una edad de menores de edad hasta que están estudiando alguna profesión o algún oficio en que como padres sí tenemos una responsabilidad legal con ellos, pero posteriormente hay que enseñarlos a que ellos aprendan a pescar, a que ellos aprendan a ser responsables. Por tu culpa, perdí a mi trabajo. Por tu culpa, perdí a mi trabajo. Por tu culpa, perdí a mi trabajo. ¿Te puedes sentar? ¿Me puedes sentar, por favor? ¿Quién te dijo que te pararas? Además, es una falta de respeto. Está hablando la licenciada. Casi te le vas a golpes. Es que yo no he hecho otras ocasiones y no entiendes. Señora, te voy a pedir un favor. No te sigas metiendo en más problemas. Tienes suficientes ya. Estamos claros. Métale a la cárcel. Estamos claros. Sabe que está casada, ¿verdad? No. No me diga. No, pues, ¿qué vas a saber? Si a ti nada más lo que te interesa es ahí. Perdón, Sara Olivia, señores. Escucharon la licenciada. A ver, eso es gratis. Lo pueden aprovechar. Alejandro y Nayeli, yo creo que no nada más yo, yo creo que la mayoría del auditorio que nos ve y que está aquí en el programa reprueban totalmente el hecho de que como hijos estemos abusando de nuestros padres. Yo creo que tienen que asumir la responsabilidad ambos de hacer su futuro, de hacer su patrimonio, de generar sus bienes. Creo que si no les damos a nuestros padres, no tenemos por qué quitarles y quitarles no nada más lo económico, sino también la tranquilidad. Leticia, estás incurriendo varias conductas. Puede ser abuso de confianza, administración fraudulenta, violencia familiar y las que se acumulen. Entonces, creo que estás a tiempo de rectificar tu vida. ¿Y mientras estés casada, Leticia, con el hijo de doña Caro? Mientras estés casada, no podrías entablar otra relación porque se necesita una resolución judicial para disolver el matrimonio. No importa los años que tengas de separada. Y si bien es cierto, no existe la figura del adulterio, sí procedería a una indemnización por reparación del daño moral. de tu parte hacia la parte afectada, que en este caso es el hijo de la señora. ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna duda, don Eduardo, de si está casado o no está casada? No, se tengo que arreglar esta situación. ¿Tiene que arreglar? Yo considero sí, porque no... ¿Cómo? Yo quisiera ver cómo se puede hacer. ¿Cómo la tiene que arreglar? ¿Cómo la piensa arreglar? No, tengo entrevista con mi hijo. No, yo quisiera ver cómo se lo puede hacer para quitar la herencia que nos dejó mi madre. De padre a hijo y este... ¿Por qué? Eso no puede ser. Se lo va a quitar. Eso es lo que... Eso no puede ser. Mi madre dejó papeles, lo que está escrito donde... Sí, a ver, si tu madre y yo trabajamos... Para irnos tranquilos, ¿se puede hacer algo respecto al dinero que se dejó cuando la mamá de los señores falleció y que aparentemente se está malgastando, don Eduardo? Bueno, primero habría que ver si hay un testamento y en el mismo... A mí me dijeron que existe el testamento. ¿Existe un testamento, señor? Don Eduardo, ¿sí o no? Don Eduardo, señor... En primer lugar, lo que yo tengo que hablar es hablar contigo. Señor, señor... Y hablar conmigo. Señor, perdón. ¿Existe un testamento, sí o no? Ya estuvo, Nayelín. Es que... Sí hay un testamento. Sí hay un testamento. Y en ese testamento, la voluntad de su esposa es que... La voluntad de mi esposa era que cuando los dos falleciéramos, ellos se encargaran de las propiedades. Sí. Y no se podía haber... ¿Y usted ya las está vendiendo? ¿Perdón? ¿Usted ya las está vendiendo? Vendí una. ¿Y con quién se gastó el de ese dinero? Ese dinero... No. Está depositado en una cuenta en el plazo fijo. A ver, señor. Señor. Compró un departamento. Comparte. Comparte. ¿Y la otra parte está en un banco? Está en un banco. ¿Se puede hacer algo al respecto, Sara Olivia, a favor de Nayeli y de Alejandro? Recordemos algo. Que cuando están casados en sociedad conyugal y ocurre la muerte de uno de los cónyuges, el otro queda en la administración de los bienes. Sí. Si hay alguna cuestión respecto a la mala administración, por supuesto que ellos pueden poner las denuncias correspondientes. Porque tienen derechos, son los hijos. Así es. Perfecto. Pues cuentan con nosotros para hacer las cosas correctamente. Pero una persona que ni siquiera es capaz de decirle a otra, digo, de entrada a esta relación yo no sé cómo se dio y por qué cabeza pasó que pudiera suceder. Tanto Eduardo como... Alejandro. Leticia. Pero, caramba, que usted, señor, ni siquiera sepa que la señora sigue casada, por Dios santo. Pero me voy a divorciar porque yo no voy a quedar casada. Que Dios los bendiga y muchas gracias de nuevo por la oportunidad y por abrirnos esa su casa. Gracias. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.